Armamos una fiesta por el Año Nuevo, con Peppa y sus amigos y hasta Danny, perro. Y a confeti de colores que aventaron unas ponis, bailando con la música de Dog and Pony. Y de repente se asomaron un montón de gatos, eran 20 o más, como 44. Y los pequeñines con sus instrumentos dieron un concierto, yo que debo que abierto. Comenzó la fiesta, el mes de enero. Todo es nuevo, y está bien bueno. Me siento feliz, soy el número uno y voy a bailar todo el 2021. En Discovery Kids. ¡Gracias!